Actualidad. Las ventas de las empresas de las grandes superficies españolas crecieron un 14,5% el pasado año 2022, superando los 45.700 millones de euros, datos presentados por la patronal de grandes superficies Ángel. En la actualidad, con una red comercial de 7.238 tiendas, la superficie comercial en España ha crecido un 0,7% hasta alcanzar los 8,8 millones de metros cuadrados, con la apertura de 54 establecimientos el pasado ejercicio. Más de 4 millones de clientes, el 22% de los hogares españoles, visitan a diario las tiendas del Corte Inglés, Ikea y Carrefour, entre otros. Las grandes superficies en España tienen una plantilla total de 229.000 empleados, donde el 88,2% de los empleados está con un contrato indefinido, 11 puntos más que la media nacional. Más de 4 millones de clientes, el 22% de los hogares españoles,